Estaba mirando que en el 2017 apareces como una de las 100 personas más creativas del mundo. ¿En ese ranking cómo entras? ¿Es un sistema del ATP? ¿Cómo va eso? Pues la verdad es que yo también me sorprendí, porque no tenía ni idea. De hecho, me enteré por un amigo, me escribió un WhatsApp diciéndome que estaba en esa lista de Forbes, y yo pensé, te habrás confundido, no soy yo. Pero sí, sí, me mandó el enlace, y mira, efectivamente, pues, súper agradecida, y muy honrada de haber aparecido en esa lista. ¿Pero se sabe por qué? Bueno, yo me imagino que es precisamente por esto, el hecho de haber sido, por primera vez, haber explicado una ciencia como la física cuántica, pero a través de la fantasía, con un cuento así para niños, y, bueno, con todos los recursos para conseguir explicar estos conceptos tan difíciles. Me imagino que al ser la primera vez, pues eso siempre siempre hace que, bueno, tener más oportunidades en este sentido. Y también, por lo que parece, cuando un físico científico hace un descubrimiento, le suele poner su apellido, no sé, está el bosón de Giggs, el gato de Schrodinger... ¿Puede ser que algún día veamos un descubrimiento con el nombre de Fernández Vidal? Bueno, no creo ahora, porque ahora no estoy ya activamente haciendo investigación. De hecho, hace siete años, cuando empecé con los libros, sí que estoy dando clases en la universidad todavía, pero ya no activa haciendo investigación. Aunque, bueno, no sé si volveríamos y, mira, sería divertido que apareciese algo que se acabase bautizando Vidal, sí, sí. ¿Pero le llamarías así o has pensado otro nombre un poco más inglés? Normalmente, estos nombres, más que ponerlos el mismo científico, se le acaban llamando así por el resto. Porque cuando los científicos bautizamos algo, le ponemos nombres a veces más aburridos. Rayos X, ¿no? Sí, exacto. Aunque las partículas fundamentales tienen nombres divertidos, up, down, strange, extraños, incluso a algunos le había llamado belleza, a veces somos un poco aburridos poniendo poniendo nombres.